Uno, profundo, ve muy profundo, encuentra el origen de esto que hoy te pasa, ve muy profundo, puede ser en esta vida o en otra, solo permite que tu mente te lleve, no necesitas concentrarte ni buscar, porque tu mente sabe, lo primero que llegue ahí, cuéntame qué es, revisa si ahí donde estás es de día o si es de noche, si es un espacio abierto o cerrado, si eres joven o adulta, busca toda esa información, me cuenta por aquí. ¿Cómo es ahí? ¿Pareciera de día, Rocío, o de noche? No lo puedo ver. Solo siente. Algunas personas pueden ver con mucha claridad, algunas no, pero pueden sentir con mucha claridad, como los cieguitos igual. Ahora tú siente. Y revisa si tus pies están en algo duro o en algo suave. ¿Cómo es esa superficie? Es dura, bien. ¿Estás descalza o no? Busca toda la información posible y descríbeme lo que está sucediendo ahí. Entonces, me siento como cansada, estoy de dolor en mis rodillas. Como si estuviera... Este ya jorobadita. Como si estuviera jorobadita. Sí, no, María. Muy bien. Revisa si ahí eres una viejita. Así que sí. Muy bien. Siente si eres delgada o robusta. No veas. Siente. Delgada. ¿Ya eres muy viejita? Sí. Bien. Ahora descríbeme. ¿Qué llevas puesto? Como una... No vestido, sino como una túnica, no sé, así larga, blanca. Cubierta la cabeza como con un reboso grande café. ¿Y la como túnica de qué color es? La beige. Beige. Bien. ¿En los pies llevas algo? No. Sí, en los guaraches. Muy sencillos. Como guaraches sencillos. Bien. ¿En las manos llevas algo? No lo siento porque veo a un borbón. ¿Cómo un borbón? Bien. Y dime, ¿hacia dónde te diriges ahí? Yo lo siento que estoy viendo para... Para... Y ese lugar, ¿cómo es? ¿Dónde estás? ¿Es un espacio abierto o cerrado? Como una... Como un callejón empedrado. Ajá. No, no se ven gente. Se va así. ¿Y está de noche o de día? De día. Muy bien. Ahora yo voy a tocar tu frente y veamos qué nombre llega ahí. ¿Cómo te llamas ahí? Uno. Dos. Tres. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Micaela? 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 Bien. ¿Micaela, tienes familia? ¿Hijos? Mi esposo Esa información ya está ahí Ahora eres capaz de recordarlo todo Solo fluye y llega de manera natural No, no, no ¿Y qué está sucediendo? Sí, no, no estás en el cuarto y con un recuerdo de tres hijos El recuerdo de tres hijos, pero como que ya se fueron ¿Y un esposo está presente? A veces sí, pero se siente muy lejano ¿Y a qué te dedicas, Micaela? A veces sí, pero se siente muy lejano ¿Qué hay más de allí que te parezca interesante que me platiques? Bien, revisa, dime, ¿qué año sientes que es ahí? ¿Qué número llega a tu mente? ¿Qué número llega a tu mente? Es una época muy antigua ¿Y qué número llega a tu mente? 970, pero ya lo veo mucho más atrás Mucho más atrás, bien Entonces no nos preocupemos por las fechas Revisa solo qué nacionalidad tienes ¿Qué número llega a tu mente? Lo primero que llegue, recuerda Lo primero que llegue, recuerda Sin analizar demasiado la información Lo estás haciendo muy bien Parece como Israel, Israel, Jesucristo Algo así ¿Pareciera como Israel, dices? ¿Y dime, Micaela, ¿es una mujer feliz o no? ¿Dijiste no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se siente muy mayor y como abandonada Muy mayor y como abandonada ¿Su salud es buena? Al parecer sí ¿Cómo se mantiene? ¿De qué vive? No veo que algo solo con el principio de que está parada No pidiendo ¿Como pidiendo limosna o algo así? Bien Ahora adelántate un poquito en la vida de Micaela Busca un momento importante Tal vez tu mente decida atrasar en el tiempo No adelantar Donde ella vaya está bien Porque tu mente interna es la sabia Ahora busquemos momentos importantes en esa vida Y cuéntame Que se ve feliz En las jovences Que también atendiendo a sus tres hijos ¿Se ve más joven, feliz, atendiendo a sus tres hijos? ¿Son varones? Revisa porque se ha quedado sola ¿Se ve más joven? 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 que fueron creciendo sus hijos y se siente como hace un momento otro que era niña se crecía y se van era muy importante para ellos y entonces se van porque el ciclo de vida así es y ella se siente sola por eso si el esposo lo sientes presente no solo se ve que ahora busca otro momento importante en la vida de Micaela y en mi esta es ella ¿cuál fue el parecer este ver a sus padres? saber es que están bien es importante pero como parece no tienen mucho mucha vida ver a sus hijos y sus papás ahora ve al momento en que termina la vida de Micaela dime cómo morí ella siempre paraba el cuarto como empecé viejecita viejecita ve al final de su muerte ve al lugar donde vive recostada ¿en dónde? una cama muy sencilla una cama muy sencilla ¿de qué está hecha esa cama? parece el bebé parece que están como en el piso con tu hija y dime ¿de qué muere? solo seré sola de nada alrededor sola y sin nadie alrededor revisa si fue por enfermedad o por vejez por vejez y dime ahora que ha muerto Micaela ¿a dónde te diriges? ¿a dónde va su espíritu? ¿a dónde va su espíritu? ¡Sien! ¿Y hacia dónde se van? No, no encuentro lugar ¿Se va hacia la luz? ¿O se queda en la oscuridad? En la oscuridad ¿Por qué no se fue a la luz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se siente intranquila o desconcertado? ¿No encuentra su lugar? ¿Se encuentra intranquila? ¿Por qué? ¿Le preocupa algo? Micaela, revisa ¿Qué te detiene? ¿Por qué no te vas a la luz? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a la luz? ¿Qué le preocupa? No se fue ahí porque había muerto sola. ¿No le gustó morir sola? ¿Por qué? Sentí muy triste. Se siente muy triste. Normalmente los apegos hacen que nos mantengamos en la oscuridad. Micaela, seguramente si vas a la luz, allí vas a encontrar a tus hijos, a tu familia. Ahora voltea hacia arriba. Allá está la luz. Ve, síguela. Allá. 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 ¿Ya está yendo, Rocío? Sí Bien, ¿me avisas cuando esté en la luz? Quiero saber si alguien le espera ahí Sí, ella ve sus tres hijos Él le espera a sus tres hijos Y siente que la sudan de la mano ¿Siente que qué? La sudan de la mano Mira qué bonito ¿Significa entonces que ella está contenta? ¿Está tranquila? Sí Bien Ahora, Micaela, si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime qué fuiste a aprender ahí Ya de muertas en bien las cosas Pero no de los superficiales Te siente que debe haber sido mucho más feliz Dices ya de muerta ¿Se da cuenta que las cosas superficiales son terrenales? Ajá ¿Ok? ¿Y después qué? Repite, por favor, porque hablaste muy bajito Que debió haber sido más feliz Que debió haber sido más feliz Bien Haberse sentido Contenta con todo lo que tenía No dejar pasar los momentos Si el universo lo permite Si el universo lo permite Micaela Yo te pregunto ¿Qué mensaje le quieres dar A Rocío Que es tu misma esencia Pero en esta vida? ¿Qué mensaje le quieres dar a Rocío? Solo se repite Que sea feliz Solo repite Que sea feliz Ajá Y estará en paz conmigo misma Y estará en paz contigo misma Rocío, revisa De esa vida ¿Qué está impactando en la actual? ¿Qué viene de allá que te afecte aquí? Ten la tristeza La tristeza Siempre se ve en la cara triste Bien Al parecer de allá viene la tristeza Revisa que otra cosa ¿Qué deseje de la tristeza? estar alejada de personas ¿como muy solitario? ahora Rocío revisa también si de esa vida de Micaela en esa época antigua si de allá viene la fibromialgia la respuesta llega natural porque tu mente la conoce al parecer sí al parecer sí, por supuesto porque ella quería que estuvieran con ella, ¿cierto? bien ahora que ya sabes de dónde viene la puedes dejar pasar porque esa vida es de Micaela, no de Rocío ese padecimiento, esa enfermedad viene de allá de esa época antigua ahora permite que se vaya permite que pase retírala de ti y pídele por favor a Micaela y pídele por favor a Micaela que solicite autorización a la luz para que ella se lleve ese padecimiento Francisco entonces aquí se debe va a ser se debe que se debe se debe es por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora permite que se retire esa enfermedad, que se le llegue. ¿Y qué más se lleva? ¿Qué más se lleva? Cuando termine me dices. Ya termino. Excelente. Ahora daré las gracias a Micaela por retirar eso. Gracias. 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 Micaela. ¿Ya te despediste, Rocío? Sí. Vamos a buscar la mala relación con Lisbeth. Uno. Tres. Ya estás ahí. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Sí. 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 ¿Y qué está sucediendo? Sí. 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 El amor. Sí. Sí. Me veo yo a un lado de ella. Sí. Soro la observo. Sí. ¿Y qué estás sintiendo ahí? Cariño, pero... No sé, cariño no es total como... Este lo quisiera yo sentir Bien, ve al origen, busca En esta vida o en otra Encuéntralo ¿Por qué no es total ese cariño? Permite que tu mente te lleve O no es total tuve ¿Con qué te lleve tu cariño? ¿y qué está pasando ahí? Yo solo recuerdo cuando lo estoy esperando ¿Embarazada te refieres? Cuando me hicieron ultrasonido y me dijeron que era una niña Nos dio gusto, pero nos quedamos desconcertados porque Al parecer que éramos niño Entonces al parecer ahí es donde se origina, ¿cierto? Ahora que te das cuenta porque ese cariño no es completo No es total como tú quisieras Ahora ya puede cambiar Y proyecta en tu pantalla mental Todas las cosas maravillosas Que esa niña ha traído a tu vida Proyecta en tu pantalla mental Todas las cosas buenas que ha traído Para sus hermanas Revisa solo y únicamente Lo positivo ¿Qué es lo que ha traído a tu vida? Y dime, ¿qué cosas bonitas estás viendo ahí? Siempre veo sus ojos alegres, su carisma De su sonrisa, siempre linda, de pequeña, de grande Y siempre proteja a sus hermanas Eso, mira qué bonito Solo mira lo positivo Y pon mucho agradecimiento Porque llegó con ese carisma, con esa sonrisa Con ese amor para sus hermanitas Y ahora que ya sabes de dónde viene Esa situación De que fue niña Y usted desesperaba niño Ahora ya la puedes dejar pasar Entrégame eso que yo me lo llevo ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sacamos eso de una vez para que deje de estorbar Sacamos esa expectativa Ahora pon en mi mano esa expectativa Estamos retirando esa expectativa Ya estamos retirando Retiramos la expectativa Se está yendo Se va la expectativa Hazte consciente de cómo se va Se está yendo la expectativa Se va, se va, se va, se va afuera Ahora pon cosas lindas Su sonrisa, su carisma, su alegría Sus ojitos Con mucho amor para ti y para ella Pon las cosas que tú más quieres ahí Y cuéntame qué estás poniendo Que estamos bien Que nos acepta esto A mi esposo también Tus hermanas Con armonía Sin estarla señalando Bien Excelente Sin compararla con nadie Sin compararla con nadie Excelente Maravilloso Ella nos acepta Y ella nos acepta Bien Ahora mira lo bonito que es El color de su piel Ese color bronce Revisa y valora Qué hermoso es el color bronce En la piel Y dime Te gusta, se ve bonita Sí La veo desde chiquita Y la veo con amor Ahora revisa cómo está cambiando Cuando tú valoras ese color en su piel Cambian cosas, revisa que cambian ¿Van oоль? ¿Van o tú? No Así que cambian las cosas de tu piel No 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 Ya me que siento mucho amor Hay personas que pagan muchísimo dinero, demasiado Por tener bronceada su piel Y además de someterse a algunas máquinas Para que les bronceen la piel Corren el peligro de contraer cáncer En la piel Por exponerse mucho a los rayos ultravioleta Y mira que hermoso Tu hijita tiene ese color Sin necesidad de someterse a ningún tratamiento estético ni cosmético Ahora hazle saber que su piel es hermosa Y que ese color bronceado no cualquier gente lo tiene Ahí en Beverly Hills Ahí en esos lugares bonitos, caros, elegantes Las mujeres van y se pasan horas enteras ahí para que su piel sea bronceada Y mira, ella no tiene que hacer eso porque así nació Qué bendición Qué afortunada, ¿cierto? Ahora hazle saber a toda la familia que ella es afortunada Para que dejen ganar haciendo comparaciones y haciendo comentarios raros Y explícales que las grandes empresas como Mary Kay, por ejemplo Sacaron una línea completa De color en tonos dorados En marrones oscuros e intensos Para que las mujeres se vean bronceadas Y diles que la niña no necesita hacer eso cuando sea mayorcita Porque ella ya tiene su color Y es muy afortunada Y es muy afortunada Y es muy afortunada Conta Conocto Decir La Y Y R told Y Y dime ahora que les estás diciendo a todos los tíos ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Nada, solo observan Ahora siéntete muy, pero muy feliz Porque tu hijita es una niña muy linda Es una niña muy hermosa Sobre todo amorosa ¿Listo? Sí Bien, ahora vamos muy profundo Y encuentra el origen de la negatividad De esos pensamientos negativos Vamos a ver dónde se originan De muy profundo, profundo Uno De muy profundo, profundo Encuentra El origen Dos Tres Ya estás ahí Tres ¿Y qué está sucediendo ahí? Me veo niña ¿Me veo niña? ¿Como de cuántos años? Seis Seis años ¿Y qué está sucediendo? Cinto es reprimida ¿Y quién te reprime? Veo a mi papá Pero no lo veo a él Tanto Sobre él siempre Nos decía Meter miedo Al querer hacer algo Nos decía No, puede suceder esto Y de ahí siento Que perdí mi valor Por eso muchas cosas me causan miedo Bueno, ahora que te das cuenta de dónde viene Puedes reprogramar tu mente Y eso es muy sencillo Puedes reprogramar Reprogramar Ahora Dile a papá Que se lleve su creencia Porque esa es suya Y tú, bueno La adoptaste Porque pues estaba chiquita No sabías Pero como ahora Ya eres una mujer adulta Ahora ya puedes Reprogramar Entrégale su programa Dile que ya no es útil Dile que ya no es útil 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 y ahora pon en ese lugar que quedó vacío pon alegría, pon entusiasmo pon aventura pon nuevas cosas pon positivismo audacia alegría ¿qué quieres poner ahí Rocío? ¿qué sí quieres hacer? ¿qué sí quieres ser? quiero poner paciencia y no darme por vencida paciencia, perseverancia fortaleza fortaleza ganas de vivir eso es bonito amor a la vida amor a la vida te mismo todo eso bonito ponlo ahí y revisa de dónde viene el origen de los pensamientos negativos del pesimismo revisa a dónde aprendiste eso voy a mi mamá eso lo aprendiste a mamá la veo a ella porque se siente desafortunada y en su rostro siempre veía su cara triste negativa ahora que ya sabes de dónde viene también lo mismo puedes reprogramar y dile a mamá que ese programa ya no es útil de hecho nunca ha sido útil pero como tú eres una mamá independiente una mamá segura vas a hacer las cosas distintas así es de que saques el programa de tu cabeza saques el chip y vamos a meter uno nuevo siente cómo lo implantas nuevamente ese que sí quieres ese que sí va a ser útil pensamientos positivos alegría paciencia perseverancia fortaleza amor a la vida todas esas cosas lindas que estuviste diciendo ahorita en la vida no 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 Gracias por ver el video. ¿Y qué estás poniendo? ¿Me quieres compartir? Primero saqué todo lo negativo. Ya me deshice de ello. Muy bien. Sacudiendo mi cabeza, limpiándola. Excelente trabajo. ¿Y luego? Entiendo cosas, pensamientos rindos, positivos, este... Reprograma esa mente. Es fácil, tú lo puedes hacer en este momento. Mete todas las cosas que sí son valiosas e importantes para ti. Amor a la vida, pensamientos positivos, alegría, aventura, cosas nuevas, experiencias diferentes. Todo eso bonito. Y dime, ¿se ve bien todo eso acomodado ahí? Sí. Eso. Excelente. Y ahora que estás reprogramando tu mente, instalándole nuevos programas a tu cerebro, programas que sí te conviene, que sí te interesan. Busca el origen de los miedos. Revisa si solamente son de papá y mamá, o hay alguna otra razón. Solo los veo a ellos. Bien, entonces, como ya sabemos de dónde vienen, ya está resuelto ese asunto. Hay cosas que nos enseñan los papás, que nosotros podemos reprogramar, como lo has hecho ahora. Reprogramar. Quitas el programa antiguo, viejo, descontinuado, y ahora metemos un programa actual. Ahora revisa si hay alguna otra razón por la depresión. Veamos qué es la origina. Igual, solo me veo de niña, en la escuela sin, siempre con miedo, con timidez. Este, para otras niñas, veo otras niñas con su grupo de amigas, ellos siempre aislada. Sí, me interesaba mucho hacer amistad, pero siempre me sentía cohibida, con miedo. Revisa por qué y de dónde viene. Todopó los "... Enayú. Poder House. Emp Pasado. Poder House. Poder House. Poder House. Poder House. Poder House. Piñiz. Padre House. Poder House. Poder House. ¡Gracias! ¿Y cuál es el origen? ¿Qué es lo que ves? Igual me veo pequeña con mi mamá, que me cuida mucho, y otros primos con más audacia, más animados, más consentidos, y yo siempre como mamá reteniéndome para no estar ahí presente con ellos. Ahora que ya sabes de dónde viene, déjalo pasar y reprograma tu mente, reprograma. Mamá creyó que hacía lo mejor con lo que tenía, pero tú puedes cambiar eso hoy, ya no eres la niña chiquita de la escuela, ahora ya eres una mujer adulta y segura, y positiva en su pensamiento, y paciente con sus hijas, con sus proyectos personales, propios, ahora reprograma, y pon sociabilidad, nuevos amigos, nuevos proyectos en tu mente y en tu corazón, y reprograma esos patrones. Es fácil. Es fácil. Y dime ahora cómo estás reprogramando eso. Estoy reprogramando teniendo. Alejandro lo que no me dejaba vivir, bien, sintiéndome feliz, con muchas ganas de cambiar, de no traer más cara de complejos, de no cargar con mis complejos de ser yo misma. Mira qué bonito. Eso sí, ponlo ahí. Ese nuevo programa está bien. Siente cómo lo instalas, siente cómo mejoras. Con todas esas buenas cosas y positivas. Siente cómo lo instalas. 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 Gracias. ¿Ya está listo el nuevo programa? Sí. Excelente. Ahora entonces prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista, Rocío? Sí. Bien. Ahora regresas como una mujer paciente. Como una mujer que ama la vida. Que es flexible, que es amorosa. Que es audaz, que es sociable. Todas esas cosas lindas que quieres poner para ti y para los tuyos. Siente ese bienestar. Siente esa tranquilidad, esa alegría y sobre todo ese orgullo de ser lo que tú quieres ser. Con tus nuevos programas, con tus nuevos patrones de conducta, de pensamiento. Esos sí son escogidos por ti, no por nadie más. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza, llena de luz. Llenamos de luz ese chakra, balanceamos. Llena de luz, cubre. Balancea, equilibra. En la garganta y en el pecho, llena de luz. Llena de luz, cubre. Llena de luz. Balancea, llena de luz. En la altura de los genitales también. Balancea, llena de luz. Y te sientes bien contenta. Te sientes positiva. Siempre en positivo. Las viejas formas de pensamiento se quedaron allá atrás. Lejos en el pasado. Ahora el nuevo programa es positivismo. Alhegría. Buen humor. Entusiasmo. Todas esas cosas divinas que hayas escogido tener. Seguimos regresando. Tres, cuatro. Estamos regresando. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Seguimos regresando. Jesús. Cuíta. Espir不对. ¡Res böyle! Cuíta. Gratuló. Viceperto. Ven. Vieroque sonido. Espironde. cuíta. 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 Apoy. Cuíta. Explaca. Cuíta. 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 Explica. Cuíta. ¿Cómo estás? Bien ¿Bien qué? Bien, bien Fíjate, te voy a dar a leer Un pequeño parafito de lo que es Lo que lo tienes A ver qué opinas Nada más vamos a leer La parte De mirar arriba Para no buscarle mucho Te vas a sorprender Estoy buscando Estoy buscando Lo encontramos No lo veo, no lo veo Por aquí Ya no está ¿Quieres leer este Primero Ese parafito En los altos El primero La fibromialgia Es un síntoma que aparece Cuando yo siento Creo o pienso Que todas las personas A mi alrededor Deberían estar Dependientes de mí De mis necesidades De mis sufrimientos Y de todo aquello Que me pasa Quiero que Adivinen Que me duele Y cuánto me duele Pero además Existe una Contrariedad Porque por otro lado Tanto Tanta intromisión familiar Me irrita Ahí detente ¿Quieres repetir solamente El primer El primer Parrafito En voz Un poquito alta Para que te quede aquí De recuerdo En la grabación La fibromialgia Es un síntoma Un poquito Tu voz más alta Porque hablas Muy bajita Muy bien La fibromialgia Es un síntoma Que aparece Cuando yo siento Creo O pienso Pienso que todas las personas A mi alrededor Deberían estar Estar Independiente De mí De mis necesidades De mis sufrimientos Y de todo aquello Que me pasa ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas la vida De Micaela? Sí ¿Cómo vivía ella? Siempre la sentía triste Sola ¿Te das cuenta? Esto es un artículo De la biodescodificación Entonces Si en aquella vida Eres tú Micaela En esa época antigua Que tú dijiste 1900 y algo Pero que decías No, no, no Me parece más atrás aún No, me parece En las épocas De Cristo No sé Así es el tipo De vestimiento Bueno Imagínate Qué interesante Que de una vida Tan, tan antigua Esté afectando Esta actual Cuando nosotros No sabemos No podemos No aprendemos Las lecciones Entonces regresamos En el tiempo Otra vez O hablemos Otra vida Y se nos vuelve A presentar La misma situación Entonces En esta actualidad ¿Qué de esas cosas Tú sí haces? Pues todo Te das cuenta Sí Entonces aquí La clave es Rocío Cambia tu mentalidad Como ya Lo reprogramamos Ahí en tu cerebro Para que no Pase esto Porque los pensamientos Son los que Te están enfermando Entonces Cuando tú dices No, no, no Yo ya Nada negativo Puro positivo Puro positivo Cuando tú llenas Tu propio vaso Ya no hay necesidad De que nadie venga Y te lo llene Porque tú ya lo llenaste Entonces tú compartes La vida con tu esposo Compartes la vida Con tu pareja Porque está Lleno tu vaso Ya no estamos esperando Ay, tú no estás Al pendiente de mí Ay, tú no me haces caso No, sí Porque con él Siempre Quiero que esté Con él Te vas a cantar Siempre Entonces es bonita La compañía Pero no a tal grado De enfermarte A mí también Me encanta la compañía Pero no a tal grado De, ay, porque los O sea, porque es doloroso Sentirse así Y entonces tu cuerpo Lo resiente Recuerda Cuando quieran Venir los pensamientos Negativos Pesimistas Abrumadores Inmediatamente Cambiamos el chip Ya está reprogramado Esto no Esto sí Segura Sí Prometido Muy bien Échame eso sin con Prometido ¿Cuánto tiempo Crees que llevas ahí? Dos horas Sí Como dos horas Sí Pues como una hora y media Más o menos Rocío, tú quisieras Que compartiéramos Tu sesión en la web Para que las personas Entendieran un poco De la fibromialgia Podemos poner cuadros Para que no te veas Ah, pues Darías alguna Sugerencia Algo que les pudiera Servir Ayudar Para su sesión Algo que les pudiera Ayudar Alguna sugerencia ¿Alguna sugerencia Que tuvieras? Pues Solo que se suelten Que dejen que fluya Porque yo si en momentos Me sentía Este Como Reteniendo Como que no dejabas Fluir bien la información Ajá Como reteniendo ¿Por qué creías Que hacías eso? No sé Por ejemplo Veía la imagen De Micaela En Me apareció de la Cuando estaba la niña Chiquita ¿Cuando Micaela Era chiquita? No Cuando mi niña Estaba chiquita Ok Que yo estaba presente Y se veía así Como la La figura De Micaela Así Y te tardabas Un poco En contestar Porque querías Desmenuzar Sí Que te Dicen No Esto ya Ya está en la luz Ya Ya se fue Ok Sí Y hasta que Desapareció Y ya Estuve yo presente En mi niñez Dicen Las personas Los conocedores Dicen Que existen Realidades alternas Dicen Que si tú Ahorita Estás aquí También puedes estar En otra dimensión O en otra realidad Entonces Como nosotros Concebimos el tiempo Rocío No necesariamente Es así Lineal Me muero Reencarno Regreso Me muero No necesariamente Es de esa manera Sabemos Tanto Y tan nada Que mejor Hay que ser Lo mejor Hoy Por hoy Pues sí Lo mejor que sea Hoy para ti Para tus hijos Por su bienestar Ahora ya sabes Muchas cosas Que no tenías claras Entonces manos a la obra Con esa nueva reprogramación Muy bien Excelente ¿Quieres decir la fecha? ¿No es bien? No es Sí Nueve del cuatro ¿De? 2017 Estamos en la ciudad de Aguascalientes El Condor ¿Por qué? ¿Witha por esta obra? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.